¡Ojalá, minna! Vamos con una nueva canción de Mrs. Green Apple, que será, será. Y es una canción que me recomendasteis el otro día y quiero reaccionar ya, porque nosotros en español tenemos una frase que es Lo que tenga que ser, será. Entonces, al final del vídeo comentaré mi impresión, lo que significan en español y a ver si esa diferencia no tiene alguna similitud, porque a mí me haría mucha gracia si se parecen. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me gusta mucho porque creo que se parece al significado que tenemos nosotros en español, ¿eh? Por lo que ya he empezado a cantar hasta ahora. Esto que es como Dios. ¡Vamos allá! ¡Gracias! Voy a pararlo aquí un momento porque sinceramente, o sea, me ha encantado este final que ha dicho Yo soy la única persona que me puedo querer a mí mismo y es que esto es totalmente verdad O sea, si tú no te quieres a ti mismo, ¿quién te va a querer como a ti? O sea, tienes que preocuparte de hacer las cosas por ti mismo Ahora bien, lo que ha cantado hasta ahora es que me ha encantado porque es como Sé dónde están mis límites pero tengo que seguir continuando, empujarme a mí mismo, superarme a mí mismo Y entonces lo que será, será Es que se parece muchísimo a nuestra frase en español Me gustaría saber si tiene algo que ver Pero bueno, vamos a continuar escuchando la canción ¡Qué buena! Vaya, parece que la he parado en un mal momento, lo siento por eso La gitarra suena genial y la voz que tiene el cantante me encanta, ¿eh? Tiene tiempo ya que no he escuchado a misis Responde Vale, el cambio de música, de ritmo, ¿eh? Pues madura no, crecer cuando somos pequeños es todo muy inocente, muy feliz y de grande pues vienen los problemas de la vida ¡Gracias! 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 saco, ¿no? Ahora bien, me encanta el significado que toma, por lo menos en la canción, no sé si tendrá el mismo significado en japonés en general que es como o sea, es parecido en el sentido de que has estado haciendo cosas hasta el momento pero tienes que seguir empujando, seguir tirando de los límites, que no hay límite tienes que seguir continuando la persona que tú eres a día de hoy es todo lo que ha pasado hasta ahora, aunque tú has estado, has querido dejar dejar de vivir, no lo sé querer dejar el trabajo, todo es lo que te ha hecho la persona de hoy y tienes que continuar tirando, porque el día de mañana como dice, continuarás sonriendo y entonces, tú eres quien más te tienes que querer y te tienes que encontrar, aunque nazcas otra vez, tienes que estar cómodo contigo mismo, tienes que ser otra vez tú porque es que, es que si no eres tú ¿quién vas a ser, no? Pero, wow, sinceramente no sé, me ha encantado, es por esto que me encanta escuchar vuestras recomendaciones y a música japonesa en general, porque sinceramente a mí me atrae mucho, mucho, nada si os ha gustado la canción, pues me gustaría que pusierais un like o dejarais un comentario, ya minna matane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!